Pero la mayoría apoyando a México porque fue una violación flagrante a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales. Fue un acto autoritario, increíble. Es malo a veces usar ejemplos, pero ni Pinochet, el temible Pinochet y otros se habían atrevido a eso. Yo creo que están muy mal aconsejados los que tomaron esa decisión. No quieren a Bolivia, no quieren a Bolivia y sin duda no quieren a su pueblo. Perdón, a Ecuador. No quieren al pueblo ecuatoriano que es un pueblo, como quise expresar, bueno, noble, un pueblo urbano. Pero quienes tomaron esa decisión o no saben o tienen malos instintos o de plano están mal aconsejados porque siempre hay salameros que meten sus narices.